Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro salida Por siempre reina No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh El vencedor que a la fiesta está Ante su trono Montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció Venció La muerte con poder El Rey de Reyes Este es Entonces, no hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó ¡Gracias por ver el video! 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 Nada nos separa, nada nos separa No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá no más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá no más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quieren dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Tú los vencerá Las tinieblas A tus pies se rendirán Rubirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti Ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa Habrá no más entre las llamas Que va a estar Que va a estar junto a mí Que va a estar junto a mí Habrá no más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Haz de mí un hogar Mi vida tu morada Hazme tu habitación Tu presencia es lo que adentro Haz de mí un altar Mi corazón tu trono Para ti mi rey Y ahí por siempre rima Ah, ah, ah Mi sueño no Mi vida tu morada Hazme tu habitación Tu presencia es lo que adentro Haz de mí un altar Mi corazón tu trono A ti mi rey Y ahí por siempre rima Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Contentaré tu reino Como en el cielo Como en el cielo Y la voluntad El Padre es perfecta para mí Contentaré tu reino Como en el cielo Y la voluntad El Padre es perfecta para mí Contentaré tu reino Como en el cielo Y la voluntad El Padre es perfecta para mí Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Y la voluntad El Padre es perfecta para mí Contentaré tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Tu boca perfecta Después de la palabra Venga, venga, venga Venga, venga Contemplaré tu reino Como un niño ante ti La voluntad del Padre Es perfecta para mí Contemplaré tu reino Como un niño ante ti La voluntad del Padre Es perfecta para mí La voluntad del Padre La voluntad del Padre Es perfecta para mí La voluntad del Padre Es perfecta para mí Jesús, mi amor Jesús, mi amor Jesús, mi amor Jesús, mi amor Amigo fiel, mi pastor Jesús, mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si no hubiera visto tu boca Si no hubiera visto tu boca Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh, mi Dios, 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 bueno eres Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios De lejos mi oído se ha escuchado Más ahora mis ojos se ven Gracias, gracias Y era desmayado Si no hubiera visto tu bondad Bueno eres, bueno eres Oh, mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh, mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh, mi Dios, bueno eres Todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos No eres, muy mal Estar eternamente agradecido Dios Y ha sido para mi Todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos ¿Dónde está mi máscara? Bueno ha sido para mí. ¡El pueblo canta! ¡Bueno! Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Bueno eres, oh mi Dios. Para tus hijos no es gratis más nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Y para tus hijos no es gratis más nada. Bueno ha sido para mí. 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 Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo entender Es sobiratural Sobrenatural Yo lo retimo por mí Sobrenatural 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 En cada lado brazo que te pidieron Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada lado brazo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí Porque tu amor es santo, estás Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, estás profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, estás profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, estás profundo Y es santo, sobrenatural 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 No lo puedo creer Sobrenatural Tu amor es santo, estás profundo Y 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 es santo, estás profundo En los cielos, estás profundo En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Como Él Como Él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir Llena tu trono de adoración Y al subir Llena tu trono de adoración Llena tu trono de adoración Y al subir Llena tu trono de adoración Llena tu trono de adoración Llena tu trono de adoración El salto del adoración Santo, santo, santo Es todo poderoso Recuerden que sin quien venga Santo, santo, santo Es todo poderoso Recuerden que sin quien venga Santo, santo 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 Levanten sus manos Hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo Alrededor del trono te cantamos Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Dios todo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Santo, santo, santo Es todo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Dilo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, santo, santo Tú eres santo Santo, santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, santo Tú eres santo Santo, santo, santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Padre Santo Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Mi amor Llena tu trono Llena tu trono De adoración Y al subir Llena este templo De tu gloria Llena este templo De tu gloria Si usted puede ver su gloria puede levantar su mano Y cantarlo Que suba, que suba Llena tu trono De la adoración De la adoración Llena su Llena su templo Llena su templo De tu gloria Santo, Santo Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijos de Dios Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba Me fue quien es y quien vendrá Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Santo Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Tu eres santo, santo, santo Y la noche siempre te cantaré Y la noche siempre te cantaré Tu eres santo, santo, santo 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 mi rey y sacerdote mediante tu sangre como sacrificio vivo me te presentaré para agradar al Padre con melodías y cáticos de agradecimiento te exaltaré y creeré que habitarás en mi adoración recibe hoy el fruto de mis labios recibe hoy mi sacrificio recibe la canción de mi corazón de mi corazón manifiestate te jesús jesús mi rey mi sacerdote mediante mediante tu sangre como sacrificio vivo me presentaré para alabar al Padre y con y con melodías y canticos de agradecimiento te exaltaré y creeré que habitarás en mi adoración recibe hoy el fruto de mis labios recibe hoy mi sacrificio recibe recibe la canción de mi corazón y manifiestate recibe hoy el fruto de mis labios recibe hoy mi sacrificio recibe recibe la canción de mi corazón y manifiestate 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 Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate 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 Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día por ti clamaré Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día por ti clamaré Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te encontraré 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 Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se unen Tus hijos se claman Te buscaré, te encontraré Te buscaré, te encontraré Tu promesa para mí es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Te busco yo te encontraré Maniféstate 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 Manifiéstate con tu cariño Manifiestate, Manifiestate, Manifiestate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón. Manifiestate, Manifiestate. Cielos abiertos, vamos a cantar juntos. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrivitio provoque, que el diablo se un ala tienta. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque, que el cielo se una a la tierra. Vamos, canta conmigo. Se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Un hueco se abren las nubes. Podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Su gloria está descendiendo. Un hueco se abren las nubes. Podemos ver al Rey. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Trayendo provisión a los hijos de Dios Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos 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 Revela tus misterios Nos rendiremos al adorarte La verdad es un misterio Y cara a cara te queremos Revela tus misterios Nos vendiremos a adorarle Que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre En mi daremos Que todo sea como ese El cielo aquí Dile que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre En mi daremos Que todo sea como ese El cielo aquí Dile que todo sea como ese Es mi anhelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que todo sea como es el cielo aquí Mi Dios Que todo sea como es el cielo Tu rostro por siempre en ti daremos Que todo sea como es el cielo aquí Mi Dios Que todo sea como es el cielo aquí Quiero saber La voz en que tú piensas Mi Dios En que tú piensas cuáles son tus deseos Déjanos saber En que tú piensas cuáles son tus deseos Déjanos saber Como en el cielo 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 Tu rostro por siempre en ti daremos Que todo sea como en el cielo Que todo sea como es el cielo aquí Tu rostro por siempre en el cielo aquí Que todo sea como en el cielo Tu rostro por siempre en el cielo aquí Como en el cielo 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 Lo dobro de la noche La que tu voluntad 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 Música Mientras los cielos se abren, te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí Espíritu de Dios, bienvenido sea el mar Mientras los cielos se abren, te adoro Y yo respondo, y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo, Santo Espíritu de Dios, sopla Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí Cántalo Cántale 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 Espíritu, ven, ven Va de ser un error Esperamos por ti, rey Levanta su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en su lugar Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Oh, queremos más, más de tu espíritu Vamos a soplar y abren los cielos Que de los cielos se abren hoy Que de los cielos se abren hoy Que de los cielos se abren hoy Espíritu 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 Gracias por ver el video. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Y lo verás descendiendo en una nube, en majestad. El Rey pronto vendrá. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorándole. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Y lo verás descendiendo en una nube, en majestad. El Rey pronto vendrá. El Rey pronto vendrá. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorándole. Y lo verás descendiendo en una nube, en majestad. Y lo verás descendiendo en una nube, en majestad. El Rey pronto vendrá. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorándole. Santo, santo, todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. Música Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y lo verás, descendiendo en una nube En majestad, el rey pronto vendrá Cuando el oro vuelva por su novia La encontrará, adorándole Música La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche Nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Cántoselo La flor de mí revela soy Tu voz está sobreparcando mi razón Mi fe viene de tu eternidad Lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado Lo por encima y más allá tú harás Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo alabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vea y me dice ahora Yo sé que llene, 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 rompimiento Yo alabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes que lo vea y me dice ahora Yo sé que llene, llene, rompimiento 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 Yo sé que viene, viene, rompimiento Señor, tu amor me lleva a la cima Me aclaro en la cima, tu gloria en mi vida Hay rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí Ángeles del cielo, el milagro ya los di Tengo tus manos, tú la hiciste Quiero el rompimiento que por la fe tú diste Yo sé que viene, viene, rompimiento 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 Recibo mi milagro, recibo mi milagro Yo recibo mi amor Todos con sus manos juntas Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, amén Un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo hoy Desde el norte Trae tu solo Avivanos Solo hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Los vientos de gloria Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Solo hoy Desde el norte Trae tu solo Trae tu solo Avivanos Solo hoy Desde el norte Desde el norte Trae aliento Y vivificanos El Espíritu Santo 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 Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuvenes Dile y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuvenes Dile y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuvenes Sopla hoy, sopla desde el norte Trae tu soplos, sopla desde el norte Trae tu soplos, sopla desde el norte Trae tu soplos, sopla desde el cielo me rejuveneceré Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré El sonido del cielo abierto Oír, lo podemos oír Oír, lo podemos oír Oír, lo podemos oír Oír, le puedo oír Ay, cielos abiertos, en este lugar, en esta ciudad, en este país Ay, en mi presión, 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 en mi presión El sonido, cántelo, de piel abierto Oh, podemos oír Oh, el sonido del cielo, del cielo abierto Puedo oír Y se está escuchando un estruendo Y cómo se roiden los cielos Su espíritu Su espíritu descendiendo Ajá, dile Empoderando a su pueblo Y se está escuchando un estruendo 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 Él Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro A mi presión Deí Sobre la adoración de los hijos queridos Se está escuchando mi desnuevo Cómo se rompen los pies Su espíritu descendiente En tu amor En tu alma En tu cuerpo Se está escuchando mi desnuevo Cómo se rompen los pies Se está escuchando mi desnuevo Encomerando a su pueblo Santo, Santo Dios Omnipotente Sobermando Rey Sobermando a su cuerpo 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 Santo Santo Sobermando a su cuerpo 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 Él es santo Él es santo Él es santo Él es santo Santo Dios Omnipotente Sobre